Hoy en Negocios en tu Mundo tendremos el gusto de presentarles a Negocios Kids. Nuestras reporteritas tuvieron la oportunidad de entrevistar a los empresarios del futuro, donde les contaron cómo nacieron sus emprendimientos, cuáles son sus referentes y hasta en qué invierten el dinero que ganan. Estamos con Diego Martínez, fundador de Focus, que nos va a hablar sobre el buen manejo del dinero. Diego, bienvenido. Manuela, muchas gracias por invitarme a este excelente programa y sobre todo con la que me va a entrevistar, que estoy aquí súper nervioso, pero qué rico esta invitación y que hablemos sobre este tema. Diego, ¿de dónde surge el dinero? Manuela, imagínate que el dinero surge de la necesidad de los humanos de intercambiar cosas. Antes intercambiábamos huevos con leche, entonces yo tenía una vaca y podía sacar leche, entonces la intercambiaba porque necesitaba huevos. Pero se encontró en algún momento que necesitábamos algún medio para poder encontrar todos esos productos y servicios. De ahí es donde se crea el dinero. Y el dinero sale como la necesidad de poder satisfacer esos productos que necesitamos. Entonces, por medio de comprar este producto, yo pago este dinero y con eso obtengo este producto. Diego, ¿por qué la gente se entrega el dinero? Manuela, imagínate que voy a poner el caso de la vaca y el pollo. Los dos les gusta muchísimo jugar voleibol, así como te gusta a ti jugar voleibol. Y resulta que los papás de la vaca siempre le dicen, señora vaca, usted tiene que trabajar porque usted tiene que comprar su ropita, además que usted es bien gordita y todo eso, entonces tiene que trabajar bastante para la ropa. Y los papás del pollo le dicen, hijo, enfócate en tu pasión, si eso es lo que te gusta, sigue jugando voleibol, sigue saltando bastante. Resulta que la vaca en algún momento le toca conseguir empleo, porque dice, me tocó, porque es que tengo que ganar plata para poder comprarme la ropa, para poder jugar. Y resulta que el pollo sigue su pasión y sigue jugando voleibol. En algún momento al pollo le dicen, usted ya va a hacer selección de este país. Y resulta que lo empiezan a apoyar y empieza a recibir mucho dinero. De ahí que la invitación para todos es que se entreguen a sus pasiones. Y de la pasión resulta el dinero. Y no del dinero va a resultar una pasión. Por eso es que muchas personas se entregan al dinero pensando que ahí encontrarán pasión. La invitación es, entréguese a su pasión y de ahí va a encontrar todo el dinero. Diego, ¿por qué la gente se enfoca en la envidia de tener y no tener? Manuela, tenemos que llamar al invitado del manejo de la envidia. Pero realmente lo que ocurre aquí, Manuela, es que las personas a veces le entregamos el poder a los demás. Ay, porque este tiene esto, porque tiene esto otro. Y a veces no valoramos lo que nosotros somos y lo que podemos llegar a tener. Entonces, aquí la invitación es, Señor, no se ocupe de los demás. Ocúpese de usted mismo. Cuando usted se ocupa de usted mismo, va a encontrar un montón de riqueza. Si usted se sigue ocupando de los demás, va a seguir cultivando la envidia que no nos ha servido para absolutamente nada. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con María del Mar, con su empresa Mart. María del Mar, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y háblanos un poco más de ti. Mi nombre es María del Mar, ya estoy graduada. Voy a empezar, espero empezar mis estudios universitarios este año. Por el área de las comunicaciones, porque me gusta mucho. En este momento estoy haciendo las libretas para generarle el ingreso adicional, para tener mi propio dinero, porque eso es algo que me gusta. Y porque me gusta acercarme a la gente y hacer las cosas que a ellos les gustan. Bueno, al ser Scout me nació la idea de generar una solución a la necesidad de tener en dónde copiar las cosas que normalmente se necesitan. Entonces, que se necesitaba un cuaderno para copiar una clave o algo así. Entonces, quería hacer algo que lo sintiera propio. O sea, que la persona que la tuviera dijera, uy, mira, esta es mi bitácora, aquí, esto es mío y me gusta. Y tiene el diseño que yo elegí, tiene el diseño que yo hice. Entonces, me gusta mucho como ese lado y de ahí nació. Entonces, le pregunté a un amigo que es de Scout, que, mira, tengo esta idea. ¿Te gusta la propuesta? ¿Qué piensas de los eventos que se puede vender ahí? Y él me dijo, genial, véndame tres. Pues así, de primera. Entonces, yo como que, uy, esto pinta bien, es un producto raro, es un producto nuevo. Y aparte de eso, innova, entonces, y es ecoamigable. Entonces, me gusta mucho ese lado de poder hacer algo de una libreta sencilla, hacer algo que la gente lo sienta propio. ¿Por qué alguien debería comprar tus libretas? Bueno, porque son 100% personalizables, entonces, eso le da la oportunidad al público de volver sus ideas una realidad física y ponerlo en las libretas. Entonces, así van a tener algo que en realidad quieren, algo que les gusta y algo que hace parte de ellos. ¿Y qué hace tu producto especial? Bueno, Amart lo hace especial, que es ecoamigable. Entonces, tiene sus hojas reciclables y su portada y contraportada en cartón. Y, como les decía, es un producto 100% personalizable, entonces, si les gusta algún diseño o algo, pues se les puede hacer. ¿Cómo te visualizas en tu proyecto? Bueno, en este momento lo único que no estamos haciendo es anatomía, dibujos de caras, dibujos de manos, de cuerpos, porque es una técnica que no domino muy bien. Entonces, más adelante quiero profundizar esa técnica, avanzar con ella y poder así ampliar como el repertorio de lo que se puede hacer en las libretas. Hola, hoy estamos con Santiago, el fundador de Santis Jurassic. Santi, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Santi, cuéntanos, ¿de qué se trata tu idea de negocio? Mi idea de negocio es una empresa temática en la prehistoria que quiere crear juguetes para los niños entre 3 y 12 años. Y cuéntanos, ¿cómo nació esta idea y por qué piensas que es innovadora? Mi idea nació cuando tenía 5 años de edad, en donde mi padre me hizo saber que el futuro son los niños. Y la mejor manera de que este futuro sea un futuro brillante es hacer que su presente sea perfecto. La mejor manera que yo encontré para hacer que su presente fuera un presente digno de un niño es hacer que este sea entretenido y que lo disfruten al máximo. Yo pienso que mi idea es innovadora porque le intenta enseñar a los niños por medio del entretenimiento, favoreciendo el aprendizaje por asociación, en una etapa en la que tienen mayor actividad cerebral. ¿Y cuál es tu visión a futuro para tu idea de negocio? Yo veo a Santi Jurassic en el futuro como una empresa bien estructurada que sea capaz de desarrollar todas las actividades propuestas. ¿Y cuál ha sido tu mayor influencia o las personas que te han ayudado a desarrollar tu idea? Mi mayor influencia, como ya he dicho, es mi padre, el cual me dio toda la idea del emprendimiento, pero también le tengo que agradecer a toda mi familia, a mi madre, a mis tíos que siempre me han estado apoyando, y también al colegio que ha incentivado mucho el empresarismo en nosotros desde muy pequeños. Bueno, Santi, muchas gracias, me gusta mucho tu idea, muchas gracias por venir, y cuéntanos si te podemos encontrar en alguna red social. En Instagram me pueden encontrar como santisjurassic-oficial y por email como santisjurassic-gmail.com. Muchas gracias. Hola, bienvenidos sean todos, hoy estamos con Matiu Cano, que nos va a enseñar sobre su criadero San Lucas. Bienvenido, Matiu. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Matiu, cuéntanos, ¿cómo fue tu necesidad y cómo nació el emprendimiento en ti? Desde cuando uno ya empieza a meterse en el mundo del caballo, tal como es la chalanería y otros deportes equinos, que ya uno necesita caballos elites que le ayuden a uno en competencias tales como son esas. El gremio caballista ya toca dar un paso más adelante y formar un criadero donde se pudiera mejorar y crear caballos con mejores genéticas, de mejores cualidades, para ya uno poder usarlos y ya ser parte de un gremio mejor y pues tener caballos mejores y de más calidad. Bueno, Matiu, cuéntanos, ¿cómo nace el criadero San Lucas? El criadero San Lucas nace cuando nosotros habíamos entrado al deporte chalanería y pues necesitábamos caballos para competir y pues yo le dije a mi papá, vamos a hacer un criadero, vamos a formarlo para poder tener mejores caballos y poder competir en ellos, hasta poder venderlos y hacer un negocio y ahí fue cuando escalamos y creamos el criadero, empezamos comprando una yegua, un caballo, ahora una potranca y ya los pasos a futuro son seguir y mejorar. El primer caballo que tuvimos fue un caballo llamado Danilo, pero ya cuando empezamos el criadero, la primer yegua que llegó a nombre del criadero San Lucas fue herencia del BE, una yegua reproductora élite de nuestro criadero, la inseminamos con uno de los caballos de más alto rendimiento en este momento, Arón del Jazmín fuera de concurso, un vientre tan bueno como el de ella y un salto tan bueno como la del papá, Arón del Jazmín nos ha dado una potranca ahora de 25 días de nacida, con la cual ya estamos empezando a dar nuestros primeros pasos en el criadero San Lucas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió tu amor por los caballos? ¿Cómo reconociste y supiste que esto era lo mío? El amor con los caballos surge desde muy pequeño, con mis familiares, mis tíos, mis abuelos, ellos montaban a caballo y trabajaban con lo que era el agro y pues yo venía acá y veía eso y pues me pareció muy bacano poder experimentar y trabajar, montar con un caballo, un animal, pero que es noble, es un ser vivo. Buenos días, bienvenidos a Negocios Kids, hoy estamos con la fundadora de Manás, María Antonia. Buenos días María Antonia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo empezó el negocio? Bueno, el negocio está fundado por mi hermano y por mí, yo soy María Antonia y mi hermano Natán, ¿cierto? Nuestra necesidad inició cuando éramos chiquitos, que nosotros queríamos comprarnos cosas o salir y nuestros padres no podían darnos esa necesidad. Entonces, mi mamá nos ha ofrecido la oportunidad de empezar a responder por nosotros mismos económicamente a través de la venta de dulces que nosotros mismos podíamos hacer. ¿Cuál es la situación más difícil que ha sucedido en el negocio? La situación más dura que hemos afrontado se ha presentado varias veces. La más dura fue que se nos presentó una oportunidad de ampliar nuestro negocio. Una mujer que era dueña como de un café, pues algo pequeño, pero para nosotros era algo grande, ya que nos presentaba la oportunidad de ampliarnos y mantener algo más constante a la hora de vender. Cuando llevamos nuestra producción, pues le presentamos el producto, ella nos dijo que como no le dimos nuestro número, ella dijo que no se podía, que no podíamos hacer negocio con ella, entonces fue como si nos hubieran echado un baldado de agua fría en la cara, porque presentaba como el poder lograr nuestro sueño y fue algo muy duro de afrontar, pero lo logramos superar y ya empezamos y continuamos con nuestra propia venta, que nuestro padre es el que nos ayuda. Otras situaciones malucas es a la hora de poder responder económicamente por la compra de los productos para realizar nuestra producción de los alfajores. Cuando se presenta eso, lo que normalmente hacemos es de pronto pedirle dinero prestado a nuestros padres, pero si no se presenta la oportunidad, nos toca esperar a que ya más adelante sí podamos surtir con esto, o si no, pues sabremos que en algún momento en el futuro sí podrá, si no, estaremos tranquilos. Y también nos acompaña Nathan, otro fundador de la empresa, hermano de María Antonia. Bueno Nathan, ¿y qué hacen con el dinero que ustedes ganan de la empresa? Bueno, nosotros con el dinero que ganamos, digamos, hicimos 10 cajas y nos hicimos 120 mil pesos. Obviamente, si nosotros queremos volver a producir, tenemos que guardar un capital para poder volver a comprar todos los materiales. Entonces, digamos, en eso nosotros nos repartimos la mitad y de esa mitad tenemos que sacar un dinero para mi mamá y para mi papá, porque ellos nos ayudan también a nosotros. Ya el dinero, digamos, que me sobra a mí, yo ahorro o me lo gasto pues en mis gustos, digamos, mis gustos, el celular yo misma me lo compré y también me compro mis dulces y pues mis cosas que a mí me gustan. Bueno, digamos, mi hermana, a mi hermana le gusta más es como gastarse el dinero en salir con los amigos o ahorrarlo para comprarse los libros que a ella le gustan. A mi mamá y a mi papá nosotros le damos, digamos, 10 mil pesos por la ayuda de ellos y también es forma de agradecerle a ellos que si no nos hubieran ofrecido hacer esto no estaríamos en este momento acá. Hola a todos, hoy nos encontramos con Juan Andrés Cardona, más conocido como Juan Cardiez. Hola Juan Card, bienvenido y muchas gracias por asistir. Hola Samantha, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno Juan, cuéntanos cómo nace la idea de tu emprendimiento. Nada más y nada menos que hicimos para que la gente conozca bien mis caricaturas y mi amor y la obsesión por mi arte. Por eso hicimos estos productos para que la gente conozca bien mis propias ilustraciones. Bueno Juanca, ¿y cómo inviertes tus dineros o en qué gastas todas tus ganancias? Voy a gastar todas esas ganancias para comprar marcadores con tintadas de alcohol, touch, copic, esas cosas e implementos de dibujo como lapicitos de grafito. Y para el resto lo voy a ahorrar. Juan, cuéntanos, ¿cuáles son todos tus productos y en dónde se pueden adquirir? Tengo una línea de cuadernos, o sea, diferentes diseños en carátula y contracarátula. Mira, y también hay separadores con diferentes personajes, como lo pueden ver ahí. Así son mis cuadernos. Pero el día de hoy, o sea, que es lo mejor, voy a lanzar una línea de mugs con mis diferentes ilustraciones y una frase motivadora e inspiradora. Como lo pueden ver ahí, son estos mugs tan lindos que yo hice, tan buenos. Sí, también vienen diferentes diseños y diferentes colores. Mira, lo que hicimos es este mug de los Minions, fue un termo metálico y con una frase inspiradora. Me gustó mucho esas ilustraciones, basada en varios caricaturistas y los mejores caricaturistas del mundo. Juan, ¿cómo te inspiraste en convertir un hobby en algo innovador? Yo me inspiré en varios caricaturistas, nada más Derek Laufman, Lord Mesa y Erin Hunting, esos tres. Pero por lo menos hay varios caricaturistas, por eso yo no hago caricaturas burlescas. Yo simplemente hago caricaturas con amor, color, paz, diversión, sabrosura. Y por supuesto, lo mejor es inspirar en varios caricaturistas que hacen caricaturas en paz. Hola, ¿cómo están? Estamos con Susana Maso, la creadora de Inspiring Cook. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación que me dieron. Bueno, cuéntanos sobre ti. Bueno, yo tengo nueve años, estudié en el colegio canadiense y estoy en cuarto grado. Susi, cuéntanos, ¿de dónde salió la idea de negocio? Bueno, la idea de negocio salió por el amor a la cocina y porque yo quería que los chefs tuvieran su propio adelantar personalizado y porque cada chef cocina diferente y tiene sus personalidades. Entonces, pues, estos son los adelantales. ¿Y por qué estás trabajando en el empresarismo desde tan pequeña? Porque el enfoque del colegio es así, pues, el colegio nos apoya mucho con esto y, pues, desde tercer grado venimos con estos proyectos y los vamos mejorando hasta 12. Susi, cuéntanos, ¿de dónde salió el gusto por la cocina? A mí me encanta la cocina y siempre me he identificado con ella porque, pues, uno, nada está dicho y, pues, porque uno puede mezclar muchos vegetales, comidas y te va a quedar rico. Bueno, y nos contabas que en tu colegio apoyan mucho el emprendimiento. ¿Cómo es el proceso en el canadiense? Bueno, es de tercer grado, empezamos con estos proyectos y, pues, eran más sencillos. Entonces, ya que estamos más grandes, pues, ya nos dicen que le agreguemos robótica y luces y ya, pues, año tras año lo vamos mejorando hasta que ya llega a ser una empresa muy grande. Bueno, muchas gracias por venir. Me pareció muy lindo tu proyecto. Ay, muchas gracias. Yo también quería mostrar al menos a unas personas mi proyecto y muchas gracias por la invitación. Y también del canadiense nos acompaña Juan Pablo con su proyecto HelpBot. Juan Pablo, bienvenido. Es un honor tenerte acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación de estar acá. Bueno, Juan Pablo, cuéntanos un poquito acerca de ti. Tengo 10 años, estoy en quinto grado, vivo en Sabaneta y me gusta mucho la robótica. Bueno, Juan Pablo, cuéntanos, ¿de dónde salió la idea? La idea salió de la casa porque hay veces veo a mi mamá que le da mucha dificultad a ayudarme a hacer las tareas porque no tiene tiempo en el oficio. Así que yo la quería ayudar y creé el robot que la pueda ayudar a hacer los oficios de la casa. Bueno, Juan Pablo, ¿por qué estás trabajando en el empresarismo desde tan pequeño? Bueno, yo desde el colegio siempre nos ha apoyado en el empresarismo porque ellos quieren que en un futuro podamos manejar una empresa o también ser unos buenos empresarios. Mi profe Lina me ha apoyado para que en un futuro pueda hacer realidad este sueño. Juan Pablo, ¿y por qué el gusto por la robótica? Yo desde muy pequeño me ha gustado el ego y cómo funcionan las cosas. Así que las dos cosas del ego y cómo funciona la robótica y cómo funcionan las cosas es una parte de robótica y eso me inspira a poder en un futuro hacer más robots que puedan ayudar a las personas o robots que puedan construir. ¿Y en qué otros proyectos estás trabajando? Bueno, en el colegio me escogió el colegio para trabajar en Ruta en un proyecto que es con varios colegios y me gusta mucho porque puedo aprender más y sacar más proyectos adelante. Muchas gracias por venir, ojalá puedas seguir con tu proyecto HelpBot. Muchas gracias por la invitación y cuando tenga la oportunidad de tener a HelpBot listo, puedo venir acá a mostrarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina